Bañando a diferentes puntos de la hermosísima ciudad de Puebla Capital Vamos a iniciar a bailar Esta noche la fiesta es Master Boy ¡Cumbia para ti! ¡Cumbia para ti! Es así como iniciamos con toda la querribanda que se abre la rueda Vamos a bailar con pianito sabrosito ¡Bien de sabor! ¡Master Boy! ¡Escucha el piano! ¡Ja, ja, Master Boy! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Aquí iniciamos! ¡Buenas noches! ¡No, no, no! ¡El audio más mamalón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Suena Master Boy! ¡Soy el Master Boy! ¡Soy el Master Boy! ¡Soy el Master Boy! ¡Escucha! ¡Master Boy! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Cumbia para ti! ¡Para Pikachu! ¡Ballitos del once! ¡Ya llegaron! ¡Julio! ¡Todos ingobernables! ¡Soy el Master Boy! ¡Soy el Master Boy! ¡Llegó mi hermano Miguel! ¡Ángelo te ve! ¡El que sí te ve! ¡Esta noche yo te ve! ¡El parciano del sabor! ¡Master Boy! ¡Famoso Goku! ¡Su página oficial! ¡Esta noche el famoso Chema! ¡Vámos a bailar! ¡Master Boy! ¡Várenme hermosa Gaby! ¡Soy el bandero comorable! ¡Y salve! ¡Soy el Master Boy! ¡El de Sonda! ¡California! ¡Várenme hermoso Pollo! ¡Várenme melas perros locos! ¡Siempre para siempre! ¡Las calitas! ¡Várenme su perfecto! ¡Tema para ver! ¡Master Boy! ¡Vámos a bailar sabroso! ¡Master Boy! ¡Várenme hermosa Gaby! ¡Máster Boy! ¡Cuál es el famosísimo Panky! ¡Marayola! ¡Cuál es la hermosa Bombón! ¡Famoso Rana! ¡Esta noche traviesos! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Súbele papá! ¡Channy Martínez! ¡Simba! ¡Para la famosa Alfalfa! ¡Vamos a la niacía! ¡Máster Boy! ¡Junto no se cumpla! ¡Para la famosa Monky! ¡Bueno bota, charpes, vaca, calavera! ¡Quirique! ¡Para chapulí, solo vino! ¡Y salve! ¡Máster Boy! ¡Neñas de guapas, Lupita, la bella Karen! ¡Chicos, aventura! ¡Ven, llegaron mis aijados! ¡Hijos solitarios! ¡Hijos solitarios! ¡Siempre máster boy! ¡Máster Boy! ¡Pantastas forever! ¡Pesicones, niñas fantasmas! ¡Todas ingobernables! ¡Esta noche la hermosa Martita! ¡Vamos a bailar! ¡Solidro Master Ball! ¡Para Pikachu! ¡Lleguaron las hermosas! ¡Presa 33, Lupita! ¡Lora y la hermosa Diana! ¡Linda, amanece y presioneras! ¡Siempre de corazón! ¡El, el, 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 el audio más mamalón! ¡Para los choros, por haber! ¡Un ciosito gato! ¡Ya llegó el pato y patito! ¡Súper cuacito! ¡Para coca y cacho! ¡Una magdalena! ¡Gatuto! ¡Máster Boy! ¡Mi hermano Loco-Pum! ¡Va para la llengua de Juiz, Nueva York! ¡Sí, señor! ¡Ondido Master Ball! ¡Organización J.B! ¡Oce Loco, niños, 82! ¡Máster Boy! ¡Me llame Pachupi! ¡Teños de la noche! ¡La pequeña Liz! ¡Para Lupita! ¡Papa Lecharal! ¡Teños de la noche! ¡Contra Claxcalita, la llena! ¡Máster Boy! ¡Ya llegó el sonido de la gaita! ¡Sabroso! ¡Máster Boy! ¡Todo, sácate con la escala! ¡Porradillo y Gomi! ¡El famoso Diablo! ¡Pequeños del futuro! ¡Sonido Master Boy! ¡Esa noche! ¡Esa noche, Cheo TV! ¡Sí, señor! ¡Para Pequeños del futuro, Spide! ¡A ti, dos al huepa! ¡Pequeños del futuro! ¡Wolfo! ¡Ya el sabroso Reyes Soluca! ¡Esa noche! ¡Máster Boy! ¡Para mi hermano Diego! ¡A ti, dos al huepa! ¡Todo Pequeños del futuro! ¡Máster Boy! ¡Ya en el niño de la noche! ¡Contra Claxcala! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Ya unido a la unión a Maxac! ¡Máster Boy! ¡Bato Loco, Rachería de Torres! ¡El Gringo! ¡El Cero! ¡Kino, Pupo, Gaby y Chupuño! ¡Junior! ¡Para no hay cabra cachetes! ¡Pauly, Pollo, Urreca! ¡Para Villegas, Bola, Eferes! ¡La Pequeña Liz! ¡Capulita! ¡Llegó la furia del drag! ¡Bajo de la conchita! ¡Máster Boy! ¡No, no, no! ¡Máster Boy! ¡Llegaron pesejados! ¡Pequeños del futuro! ¡Llego Manos Crappy siempre! ¡Contigo! ¡Máster Boy! ¡Cuán el famoso! ¡Señor Moli de Pasilla! ¡Venky vos ochentas! ¡Todo Cascalita! ¡Arriba las manos! ¡Abajo los calzones! ¡Llegaron grandes seguidores! ¡Echema! ¡Torino Más! ¡Para Zobarán y Siempre! ¡Contigo Máster Boy! ¡El famoso Chéligón! ¡Para Zamora y Ander! ¡Muñequita Pérez y Separables Forever! ¡Y Bum, Bum, Bum! ¡Pington Borros Forever! ¡Gruppi Druso 2016! ¡Chicorra! ¡Higmos de la Cuatro Sur! ¡Máster Boy! ¡Que baile Martita! ¡Pikachu! ¡Máster Boy! ¡No, no, no! ¡El, el, 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 el audio más mamalón! ¡Para Chulete Silvestre! ¡La Pequeña Jade! ¡Va la Pequeña Miguel! ¡Para Vale! ¡Ingobernables ranas! ¡Para Biesos de Santibán! ¡Torino Máster Boy! ¡Va la famosa Gold! ¡Siempre Máster Boy! ¡Vuelco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Mickey! ¡Dándonos vamos 80! ¡Son los Werber verdanedros del lujo! ¡Esan nochadidos al Wefa! ¡Pequeños de futuro! ¡Máster Boy! ¡Con el famoso Mimoto! ¡Echori! ¡Para Pacheco La Pejosa! ¡Santan a Chautempa! ¡Para el famoso Ringo! ¡Va para los esposas Llané! Máster Boy Es alfalfa Toda la dinastía Llegó la yerribanda Santana Chautempa Máster Boy Esa noche en la sinvaporida Para el chavito con solitario Para los de San Carlitos Para el chavito Hermano Darsán que se alapa Máster Boy Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Soy el Máster Boy Soy el Máster Boy Soy el Máster Boy Sin manguerita La buena de Isclaruaca Quico Samentura, mi amado Vamos a tomar Carnalocos, Organización Mirada Todos son los locos Máster Boy Lleguen los cholos, forever Todos son los locos El Internacional Máster Boy No, no, no El, 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 el audio más mamalón Bueno, no, no El, el, el Gracias.